A mi lado se encuentra el señor Daniel Fonseca, él es músico cristiano conocido por pertenecer al Cuarteto Mensajeros y también es fundador de Vocal One. Bienvenido. Gracias, Anés. Bueno, cuéntenos quién es usted y a qué se dedica. Bueno, en realidad mi tarea es múltiple. Hago música, tengo una fundación en donde damos clases de canto, hacemos servicio a la comunidad, un poquito de todo. Siempre girando alrededor de esas dos grandes cosas, la música y el canto. Claro, y actualmente está trabajando en Córdoba. Actualmente sí, en Córdoba y estamos viniendo a Libertador San Martín a desarrollar una extensión de la fundación. Y para entender primero eso, queremos saber cómo surge y también a qué se dedica la academia y luego la fundación. La academia empezó con el formato de estudio de grabación, entrenamiento y técnicas. Eran tres salas diferentes de trabajo individual y aparte de una clase grupal donde trabajaban con fonodiólogos, profes de canto. Y las actividades que después hacían los alumnos, aparte de conciertos, era juntarse para cantar en un hospital, en una cárcel. Entonces había alumnos dentro de la fundación que decían, ¿por qué no se constituyen en una fundación para que puedan recibir ayuda para eso que están haciendo? Y ahí surgió el formato de fundación. Entonces, uno de los abogados que estudiaba canto nos hizo todo el formato de fundación para inscribirlo en sociedades. Y bueno, ahora formamos una fundación en donde podemos hacer las mismas actividades, nada más que sirviendo a la comunidad con un proyecto, con un apoyo de las empresas o del Estado en este caso. ¿Hace cuántos años está la Academia de Fundación? Personalmente hace 19 años que enseño el canto, hace 9 años que empezó como Academia Vocal One y hace 3 años, hace poquito que somos fundación. Claro, ¿y cuál sería el objetivo de la Academia? El objetivo de la Academia es formar a la gente que, por ejemplo, quiere... Muchos dijeron, se me pasó el tiempo, es mi materia pendiente, quiero aprender a cantar, quiero hacer algo con mi vida. Yo quería cantar cuando era chica en un coro, cuando nos juntamos con los amigos. Yo iba a un grupo, pero me sacaron porque no sabía. Entonces, toda esa gente que quiere, digamos, canalizar ese deseo de cantar o de aprender música, ahí estamos. Y bueno, el objetivo de la parte académica es preparar a la gente que quiere realizar sus sueños. Claro, ¿y qué actividades se realiza en dicha Academia? Bueno, en la Academia, nosotros si venimos aquí a Libertad de San Martín, vamos a hacer el mismo formato que tenemos en Córdoba. Son 3 profesores con los que empezamos, uno dando grupales, en donde se hace interpretación, técnicas, bueno, técnicas desde lo que es el manejo de timbres, coloratura, emisión, proyección, vocalización, entrenamiento vocal en general. Y bueno, después está la parte de estudio y grabación. Los chicos van a poder registrar cada 15 o 20 días el crecimiento que van teniendo con esas técnicas que van usando. Hay algunas imágenes que se están viendo, seguramente, en donde se ve cómo trabajan en estudio y grabación o con las clases de los profes individuales. Bueno, eso que están viendo, algo parecido vamos a hacer aquí. Es una actividad de entrenamiento. Es un entrenamiento, es un gimnasio vocal. Claro. ¿Y qué cobertura tiene la Academia en cuanto a alumnado actualmente en Córdoba? Te puedo decir en este momento, nosotros tenemos un volumen con los profesores que tenemos que va entre 130 y 190 alumnos cada año por la estructura que tenemos. Y las edades que van desde los 7 años hasta, tenemos alumnos hasta de 87 años que van a cantar porque es su materia pendiente, como ellos dicen. Claro. ¿Y la Academia tiene un género musical que se destaque? ¿Vos sabés qué? El tema de los géneros musicales siempre fue un tema de discusión. ¿Por qué? Porque cuando los profesores estudian canto, normalmente la primera formación aquí en el país es lírica. O sea, los profesores... Está bien, hay cuatro técnicas que usamos. Método Ray-Bahn, método Alemán, bueno, canto popular y canto lírico. Les enseñamos a todos, digamos, incluso mezclamos técnicas de fonodeología en lo que es la voz cantada para esas actividades. Y el tema está en que la gente elige qué es lo que quiere al principio y nosotros le decimos, esto es como ir a una escuela de cocina. Vos, por ejemplo, no vas a cocinar lo que a vos te gusta comer, vas a aprender a cocinar de todo un poco. Después cuando montes tu negocio o quieras trabajar de esto, vas a elegir el estilo que quieres. Claro. ¿Y qué métodos de enseñanza se aplican? Esos que te dije, método Ray-Bahn, método alemán, lírico y hacemos un canto popular y mezclado de esos cuatro con técnicas de fonodeología. ¿Las clases son individuales o grupales? Las dos. O sea, la persona cuando va tiene clases grupales y después va rotando por estudio y grabación, sala de entrenamiento vocal individual. Claro. Y hablando de aquí del Libertador San Martín, ¿aproximadamente cuándo se vería todo lo que tiene que ver con esta academia? Nosotros, después del 10, después de ese domingo 10, ya desde la semana siguiente, desde el 5, estamos inscribiendo. La gente se está acercando, está averiguando cómo es el sistema de enseñanza y, bueno, se están inscribiendo. Estamos en, digamos, al principio vamos a hacer una inscripción y después del 10 comenzamos las clases. Sí. ¿Y cuáles serían los costos? ¿Es por día, por mes? Los costos varían, porque no solamente Vocal One iba a ser canto, locución y oratoria. Entonces, estamos enseñando también la rama de oratoria para niños. Es una cosa que no habíamos hablado, quizás en imágenes no se encuentra de esa parte de los chicos, pero es algo interesante porque es lo que hace que ellos hagan apertura a la sociedad, tengan mejor vuelo con el tema de lengua, matemáticas, historia. Entonces, la libre expresión del chico que hace informática, perdón, oratoria, lo desenvolve tanto en la iglesia, en su relación con sus compañeros, como también en las materias que tienen que ver con el tema de la voz, como por ejemplo, exámenes orales. Entonces, la persona que no se anima a pararse frente a sus compañeros, también aprende las técnicas de poder, vamos a decir, canalizar sus miedos y sacar lo que realmente tiene adentro, que es el conocimiento. Porque hay muchos chicos incluso que no aprueban exámenes porque no saben expresarse. O sea, tienen también un objetivo terapéutico. O sea que el canto y laboratorio para niños no solamente ayuda incluso a los chicos con síndrome tensional, que es una cosa que está muy de moda hoy en día, esto de que hay personas que abandonan los estudios por este problemita que tienen. Y se encuentra mucho en la línea de los chicos del secundario. Bueno, esto si se viene haciendo desde chico, por ejemplo, oratoria, esto se previene. Ayuda mucho y colabora con el alumno, no solamente en lo que vaya a hacer después, que vaya a estudiar y todo eso. Y todas esas actividades ayudan a la Fundación Vocal One. Y entonces, después de eso, realizan diferentes actividades y proyectos. ¿Ya saben de algunos por este año? Sí, tenemos proyectos básicos siempre así apuntalos. Uno es trabajar con chicos discapacitados. Discapacitados motrices, no motrices. Que tengan algún problema mental o alguna, incluso alguna cuestión psicológica. Porque hay casos de chicos que vienen de tratamiento con la droga y que el canto les ayuda muchísimo a ellos a canalizar toda esa intención de volver a hacer lo mismo o a recaer en la misma. Entonces, el canto te ayuda un poquito a eso. ¿A quiénes está dirigida esta academia? Bueno, en realidad la Fundación puede llegarse personas desde los 7 años hasta... No sé, nosotros tenemos alumnos hasta 87 años. Y bueno, en Córdoba, ¿no? Así que no hay límites. Hay grupos de chicos de trabajo, por ejemplo, chicos de juniors, teens, jóvenes y adultos. Entonces, van ubicados no solamente también por edades, sino por niveles. Tenemos cuatro niveles de enseñanza. Uno es la persona que nunca ha seguido con un instrumento o una pista apenas en tona. Y bueno, hacemos trabajos especiales con ellos hasta pasarlos a nivel 2, que es exponerlos un poquito más públicamente, trabajar con otros chicos o gente que haya cantado o quiera cantar en público. Nivel 3, un poquito más arriba. Pero en general pueden participar todos. No hace falta tener estudios previos de música, deseos de cantar. Siempre esa gente es muy prudente y quiere una prohibida antes. Nosotros los podemos invitar a una clase. Los podemos invitar, que ellos se sientan cómodos, conozcan el sistema. Y bueno, pueden experimentar algo nuevo. ¿En qué calle aquí en Libertador San Martín podemos encontrar la academia? La academia en este momento todavía no abrió sus puertas, pero para que agenden es 25 de mayo 38, planta alta. 25 de mayo 38, planta alta. El teléfono es 4SSI. Este está funcionando. Están dejando ya sus mensajes mucha gente. Y están, porque hay otra publicidad que han estado recorriendo por gráfica. Y bueno, el teléfono es 4911-921. Y para ir finalizando esta entrevista, ¿cuándo empiezan las actividades? Las actividades, digamos, la parte de inscripción empieza el 5, martes 5. Ya empezamos a inscribir. Siempre después del mediodía. Mediodía, este... Y por el tema de la voz. Una persona que estudia canto de mañana, tiene que levantarse mucho antes para que tenga respuesta. Entonces nosotros trabajamos de tarde a noche. Después del mediodía, a partir de las 2 y media de la tarde, ya pueden acercarse hasta las 21 horas. A inscribirse, a averiguar, a conocer un poquito. Ahí va a haber una gente que los va a atender. Personalmente también los puedo atender. Y contarles cómo es esta experiencia. Y a partir del 10, estamos empezando las clases. Del 10 de marzo. Muchas gracias por todas estas informaciones y éxitos. Gracias a vos, Denise. Estábamos hablando con el señor Daniel Fonseca. Él es músico cristiano y además fundador de Vocal One. Ahora sí, hacemos una pausa y seguiremos con más noticias de Libertador San Martín.